Estamos tranquilos, aquí estoy caminando. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Resolver, siempre hemos estado resolviendo y vamos a seguir resolviendo. Larry Ramos reaparece todo despreocupado tras estar preso. Tal parece que su situación legal es algo que no le quita el sueño al esposo de Ninel Conde. Y es que pese que se dio a conocer que el pasado viernes 16 de abril había sido detenido por los federales en Miami, al abandonar la prisión fue abordado por la prensa mostrándose tranquilo y de muy buen humor. Tranquilo. Tranquilo. Pero vaya que las respuestas del hombre perfecto de Ninel Conde podrían hacer enfadar a más de una de sus tantas víctimas. Pues ante la aseveración de que si todo lo que se dice es invento, comentó alegremente estoy afuera, como sinónimo de burla. ¿Tú crees que todo lo que se dice lo están inventando? Estoy afuera. En torno al rumor de que portaba un grillete en su pie para así ser controlado por las autoridades, de esta manera tiraba por el suelo dicha teoría. ¿Tienes grillete o no? No tengo grillete. Voy a llevar los pies, para que lo vea la gente, para que vea la gente que no es verdad. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la situación que vivió, agradeció a Dios, pues dicho tema asegura estarlo resolviendo. Vine a resolver el problema, estamos resolviendo, gracias a Dios. ¿Ya? Ante el interrogante de que otro paso continúa, reiteró que continuará resolviendo como lo habría estado haciendo, pese a que sabemos que a las audiencias no se presentó. Resolver. Siempre hemos estado resolviendo y vamos a seguir resolviendo. Muy quitado de la pena, aprovechó para responder a todos aquellos que dicen que se estaba escondiendo. La gente dice que me estoy escondiendo, aquí estoy. Mientras caminaba algo agitado, el cuestionamiento de cómo se encuentran en él y si es que ha hablado con ella, comentó. Excelente. Son cosas que son obvias. Sí. De igual forma respondió el por qué en estos momentos la también actriz no está a su lado. Está trabajando. Finalmente quiso enviar un mensaje a esas personas y a los medios que dicen cosas sobre él. Estamos tranquilos. Aquí estoy caminando. No está de más recordar el comunicado emitido por Conde en el cual se lee. A los medios de comunicación y al público en general. Derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la señora Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos. Y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley. También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota. Derivado de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma, y resulte lo mejor para las partes de acuerdo con el marco de la ley. No existirá ninguna declaración adicional, ya que es un tema ajeno a Ninel Conde. Agradecemos a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo a este tema. Y a todo aquel que ha apoyado siempre a Ninel Conde por más de 20 años de carrera artística. Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos. Por su atención, muchas gracias. Nuestros videos, trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.